En Direct sabemos que pasar la ITV se te puede hacer eterno. Mejor nos llamas, recogemos tu coche y nos encargamos de pasarla por ti. Y tú puedes dedicarte a algo mucho más productivo. En Direct Seguros ni pagas de más, ni te aseguras de menos. Si no se entiende, no es Direct.